para mí desde hoy es mi hijo lo quiero como un hijo a mí es una marca que tú has visto nacer que tú lo has dado de comer y que ahora está creciendo y se está haciendo grande sobre todo grande con la mayor humildad del mundo grande para lo que uno pensaba porque uno piensa esto va a llegar a triunfar esto va a llegar a buen puerto y sin duda yo me quedo con las personas las vivencias me quedo con toda la persona que ha pasado por la empresa a día de hoy formamos un grupo humano que somos cinco personas en oficina diariamente también socio sergio no sé miguel está aquí con vosotros que es nuestra mano derecha que es el chico para todo porque se lo hace de todo y es una realidad se va a hacer absolutamente de todo lo que tú le pidas tenemos a manuel escaso que está con temas de redes sociales de diseño y yo que estoy también en oficina esos cinco estamos en oficina pero luego está tomás kife está chía está raúl está josé luis contreras está fran soria está pepin barreno está curro de dios somos un grupo humano la uragami jose cabo somos un grupo humano que sobre todo somos amigos y eso es muy importante nos lo pasamos bien con nuestro trabajo y qué yo intento que todos quieran a la marca como yo la quiero y que disfruten haciendo obviamente vienen momentos duros vienen momentos pesados y difícil no nos deja de ser un trabajo y vienen momentos apretados pero bueno esos momentos que luego te reconfortan y que luego tú mismo dices mira cómo ha sido hasta adelante o mira lo que estamos haciendo hoy que hace un año no te obtiene que ir más lejos hace un año en inviable